¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con las ubicaciones de los Omnichips de conductos cambiantes. Así que no perdamos el tiempo, vamos con esa intro y vamos por esos Omnichips. Estos Omnichips van a estar en ubicaciones muy, muy juntas, entonces va a ser bastante rápido. El primer Omnichip lo vamos a tener en esta ubicación. Les enseño en el mapa. Ahí. Y de hecho ahí se ven las otras dos. Les explico eso. Bajamos hacia acá. Y aquí tendremos la segunda ubicación. Es ahí. Y para la tercera y última tendremos que unirnos todo esto derecho. Y aquí está nuestra tercera ubicación. Bastante rápido y sencillo como usar los Omnichips de conductos cambiantes. Espero este video les haya servido. Y ya saben que si les gustó, me ayudaron mucho utilizar el código SACUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.